Hoy es un día muy importante, muy importante para nosotros como empresa, muy importante para Chile, muy importante para el continente americano, porque la señal que se está entregando y que se está enviando al mundo es que la electromovilidad es posible y que la vamos a entregar y la vamos a impulsar justamente para el transporte público y para el transporte masivo. La verdad es que estamos bastante agradecidos y debo reconocer que un poco emocionados de estar aquí mirando los 100 nuevos buses, en este caso 60, que van a ser los primeros buses eléctricos que van a llegar a Chile. Creo que aquí estamos justamente dando un primer paso muy relevante en convertir a nuestro transporte en un transporte de verdad y nosotros lo hemos denominado transporte del tercer milenio. Creo que la cooperación público-privado es relevante para lograr esto. Aquí quiero destacar lo que ha hecho en él, también quiero señalar a Metbus y por supuesto a BYU. En una forma público-privada, como escuchamos por el subsecretario, fundamental creo en este momento, para asegurar que el país siga un camino que se le está reconociendo ser un ejemplo a nivel mundial. Estamos verdaderamente felices de ver materializar nuestros sueños. Comenzamos hace tres años con un bus y terminamos hoy entregando a Chile 100 buses eléctricos. Y es solo la primera etapa de algo que va a crecer ya el próximo año con la realicitación. Yo creo que estamos orgullosos nosotros como Enel en Chile, nosotros como Enel a nivel mundial y creo que tiene que orgullecer el país Chile, porque Chile en este momento es un ejemplo a nivel regional en América Latina y a nivel mundial.